Hola a todos y bienvenidos a nuestra cápsula, el producto de la semana. El objetivo de este espacio es conocer información, beneficios, ventajas y mucho más sobre todos los productos que puedes encontrar en ferreterías Lemus. En esta ocasión, el producto de la semana son los grifos ColorFlex de la marca FB y vamos a conocer más sobre ellos. ColorFlex es la nueva línea de FB que se suma a su completa colección de griferías para cocina. Con un diseño totalmente flexible y diversidad de colores, esta grifería permite múltiples usos y un toque moderno, decorativo y diferente para tu cocina. Son fabricados con malla metálica de recubrimiento de resina plástica, tienen un bajo contenido de plomo, menor al 2.5%, tienen un consumo solamente de 8.5 litros por minuto, son resistentes al óxido y corrosión y vienen disponibles en variedad de colores. Ahora, conoceremos sus ventajas. Higiene. Cumple con los altos estándares de sanidad, así como con la certificación de sanidad de la ASME y ser altamente resistentes a la oxidación y corrosión. Utilidad. Posee un rociador muy flexible, lo que permite utilizarlo en infinidad de posiciones sin causar deformidades o problemas con el chorro. Recubrimiento. Posee un recubrimiento de alta resistencia en su manguera para garantizar una mayor vida útil y una prolongada durabilidad. Facilidad de instalación. Es muy práctico y sencillo de instalar, además incluye todos los accesorios necesarios para ello. Estilo. Puedes encontrarlo en cuatro colores únicos y de gran estilo. Estos grifos de cocina cuentan con el respaldo y la garantía de la marca FB, con casi un siglo ofreciendo soluciones de alta calidad en grifería y sanitarios y líderes en Sudamérica y el Caribe, satisfaciendo las necesidades relativas a la conducción y control de aguas, brindando confort e higiene de forma segura y estética. Estos grifos cuentan con la certificación INEM 3123 para grifería y llaves de cocina, así como las certificaciones ISO 9001 y la certificación A112 de la ASME. Este grifo se complementa con todos los accesorios de PVC, tubos de abasto y demás que puedas necesitar para su instalación, además del sellador neutro de la marca Bostik S735. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o equipar tus baños y cocinas, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 27 sucursales de Lemus. También puedes encontrarlos en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sb Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que así cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. ¡Hasta luego!